Música Ya los he escuchado muy bien ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Miren todas las cosas que hemos preparado para que salgan a jugar ¿Quieren venir acá adelante? ¡Sí! ¿Quieren venir acá adelante? ¡Sí! Muy bien, todos vamos a venir y aplaudimos el primero para mi calle ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Gracias! 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 A la una… …a las dos… …y a las tres! Uy, quícala, quícala, quícala ¡Ey! ¡Ganala, tía, niña! ¿Sí tienen que competir ustedes ya, niños? ¿Sí? ¿Han visto? ¡Sí! Ya, muy bien A la una, a las dos y a las tres ¡Rápido, rápido! ¡Gasta la pelota! ¡Bravo! ¡Regresa, regresa! ¡Corre, corre! ¡A ver la barra! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos! ¡Ayude! ¡La barra! ¿Dónde están las barras? ¡La barra! ¡Ya, loco! ¡No, loco! ¡Ya, la barra! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mexin gana! ¡Garra! ¡Garra! ¡Granza pelota! ¡Garra la pelota, agarra! ¡Garra! 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 ¡Baboo! ¡Vamos, vamos, abo 둘! ¡Vamos! Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. La pelota, la cabeza. Bravo, el último, el último. Rápido. Rápido, rápido. La pelota. Bravo, muy bien. Todos los niños de dos años han competido y están felices porque también están contentos. ¿Están contentos? ¿Cómo te llaman? I-A-I. ¿Tú? ¿Tu nombre? Yo sé. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 10. 3. ¿Cómo te llamas? 3. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿Cuántos? ¿Cuál es tu nombre? Marcelo de la Pionera Muy bien ¿Cuántos años tienen ustedes? Ocho ¿Ocho? ¡Tres! Ustedes son la sala de tres años Y vamos a competir ¿Cuál es tu nombre? ¡Ya! ¡Ale! 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 ¡Vamos a celebrar mis milagros y amistad a la vida! ¡Vamos a celebrar mis milagros! ¡Vamos a celebrar mis milagros! ¡Ahora la banda de mis milagros! ¡Listo! ¡Vamos a la puerta de tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a celebrar mis milagros! ¡Vamos, gente! ¡Encestar! ¡Bien! ¡Ganó mis milagros! ¡Bien! ¡Ahora van a hacer lo mismo ustedes! ¿Está bien? ¡A la puerta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la puerta de tres! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Empezamos a competir, las tías van a hacer una demostración, la tía Patti con la tía Karina. ¡Volante, volante, volante! ¡Llamá a la torre! ¡Llamá a la torre! ¡Vamos a mirar así, hasta la una, la dos, ya la tres! ¡Volante, volante, volante! ¡Volante, volante, volante, volante! ¡Volante, volante, volante, volante! ¡Llamá a la torre! 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 ¡ избaz de chistes! ¡Eso, una lágrima! ¡Muy bien! Ahora esta otra letita encima. ¡Ya vas, Diego! ¡Ya! Ya lo vas a la mesa. ¡Vamos, estoy sin nombre! ¡muy bien, muy bien! ¡La siguiente letita! ¡Ya, Diego! ¡La Diego, Diego! ¡Fuera aquí, Diego! ¡Dome, sopa, Diego! ¡Una letita, la roca arriba! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Es unaınınera, ¿Vamos! ¡Gracias! ¡Ya, Jesús! ¡A verla! ¡Tres! ¡Eso, muy bien! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Apúrate Jorge! ¡Ya, Rácido Jorge! ¡A verla! ¿Quién ganó? Apúrate, apúrate, agarra la última bolsita. Eso, muy bien. A ver, ¿qué cuantos años ha ganado? ¿A o B? ¿No es un año A o B? ¿B? ¿Ha ganado cuatro años, eh? ¡Ah! ¡Cuatro años! ¡Ah! ¡Peso para cuatro años, ah! Ahora vamos a... ...que todos vamos a bailar. ¡Ah! 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 ... A ver, seguimos con la competencia. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¡Mirro! ¿Cuántos años tienen? ¡Mirro! Sí, es todo más grande. ¿Qué es el caño de calcilla? ¿Qué es lo que tiene? A ver. Ya, Patti, por favor, baje su corte. Vamos a observar la demostración que no va a ser a las mujeres. A ver, ¿ustedes me iban a aportar a la una, a la dos y a la tres? ¡Vamos! 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 ¡A la dos y a la tres! ¡A la dos y a la tres! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡La bala de la bala de 5 años! ¡Un milenio de bala! ¡Sigue, sigue, sigue! A ver, sí, sí, la cual... A corredir, la pelota, la pelota... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah!! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, sigue, sigue! ¡No, todavía ahí sonido, ya suena! ¡Ya, avanza! ¡Ya, na, na! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Finco! ¡Aplausos para cinco años! ¡Aplausos para cinco años! ¡Aplausos para cinco años! ¡Ahora nos vemos!